...a la entrega de regalos y en primer lugar nos gustaría hacerlo en representación de todos estos años a las presidentas y presidentes. Hemos tenido la mala suerte de que María Ángeles Echeverría, que es la primera presidenta, está con gripe, así que es un recuerdo para ella. Igualmente nos hemos acordado de Pillo y Yacuría, que también estuvo en el Consejo Escolar de Euskadi durante unos años y desgraciadamente hoy no está con nosotros. Pero vamos a empezar a entregar los bonsais y el primero en subir es Loncho. Así que Loncho, Conrado y María Luisa. Gracias. 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 Voy a leer la lista de los consejeros que tenemos más o menos identificados, pero como ha dicho Maite, si hay alguno que no está, por supuesto que suba también y que nos disculpe. Gracias. 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 Gracias.